es increíble no pero uno pensaría que ya se me acabaron los géneros de videojuegos de la nest y de hecho así es ya prácticamente los hice todos cuál es el tema que hay algunos que tienen tantos títulos que los dividí en varios vídeos porque no sé porque soy un genio porque quería mostrar de a tres o cuatro como mucho y bueno y así queda la cosa imagínate ni siquiera llegué a la mitad de los vídeos que tengo para hacer sobre esta serie sabe lo que falta no pero bueno si puedo hacer dos por semana como la semana pasada a pesar de que hoy es miércoles así que no sé si llegue iré bien iré bien decir que es divertido hacerlo no si no sería un martirio de la madre y tendría que dejar de quejarme en estos prólogos no alguna vez para variar hola amantes de los retro bienvenidos a un nuevo vídeo de nestoria y siguiendo con nuestra interminable lista de videojuegos de la nes que dios mío eran demasiados ahora que me estoy dando cuenta vamos a volver al género de las carreras pero este va a ser un poco más particular más especial no son las carreras genéricas que uno esperaría de rally de nascar o cualquier otro tipo de competición convencional no acá vamos a ver coches de juguete coches en miniatura control remoto motocicletas todo muy arcade y especial que los reuní todos en este mismo vídeo así que dejándonos de este dilatamiento anal innecesario vamos a arrancar por el primer juego del día el primero que tenemos es city connection creado y distribuido por jaleco que salió originalmente para arcades en julio de 1985 y para la nes el 27 de septiembre de ese mismo año en japón mayo del 88 en eeuu y en alguna fecha de los 1988 para europa no la tengo anotada como estamos viendo permite uno o dos jugadores le vamos a dar a uno porque estoy solo obviamente y arranca directamente verdad exacto huiii controlamos a este cochecito en scroll lateral que básicamente le quiere demostrar a sus amigos que recorrió todo el mundo huiii no mierda el gato le tenía que pegar creo que no bueno básicamente tenemos que pasar sobre todas las plataformas que están de azul las vamos pintando de blanco y cuando las completamos es como que recorrimos todo ese nivel o toda esa ciudad que hay de fondo esta primera es nueva york como claramente se puede ver y tenemos que ir esquivando los policías y al gato como lo choqué antes que me di cuenta yo pensé que le podía pegar y podemos cambiar de dirección de un lado para otro rápidamente y además saltar boledí al gato de nuevo y perdí no exactamente a ver para para de nuevo de nuevo yo quería completar un nivel de forma correcta el problema es que no estoy recordando cómo hacer que salte bien las plataformas porque una vez que voy a me voy abajo no puedo volver a las de arriba bueno estos puntitos rojos que agarro es para pegarle a los policías y me volví a comer el gato a ver a ver a ver ahí está mientras las pinte todas genial a las de las puntas son jodidas uy ahí está y está otra vez le di al puto gato mira que esta vez lo vi venir vamos a ir mejor no 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 para 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 quiero esa plataforma si ya todo lo de arriba está pintado exactamente ahí está si los mareo a los policías creo que los puedo matar o sea los puedo chocar luego dios me mareo el movimiento exacto los hago girar les pego y los mando a la mierda genial no el gato no ufff ves no para 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 me salió una púa por qué por qué apareció una puta puede que ok listo listo quedamos así siguiente juego perdón es excite bike juego creado por nintendo r&d 1 y distribuido por la propia nintendo es un exclusivo de ellos en la época salió a la venta el 30 de noviembre de 1984 para japón 18 de octubre del 85 en eeuu y primero de septiembre del 86 para europa y es con diferencia mi juego de carrera favorito de la nes y no es de autos como claramente dice el título es de motocicleta son carreras de motocross donde podemos competir solo o contra la cpu pero siempre con límite de tiempo creo que en si le damos en selección a estamos solos no podemos elegir los cinco tramos que tiene todo el desafío pero vamos a arrancar desde el primero claro el modo a es solo vez si tenemos apretado de aceleramos no con nada vamos a una velocidad más normal o sea a y b son dos velocidades y hacia los lados elegimos que tanto nos tiramos hacia adelante o hacia atrás bien ves necesario para llegar a tiempo como lo tenemos apretado ahora ves uff me acabo de hacer mierda pero nos sube la temperatura del motor ahí la barrita roja del medio y si llega al máximo nos traba un rato ves ves empieza a chillar y nos avisa si tocamos los las marquitas estas de velocidad que hay por ahí en el suelo eso nos baja la temperatura por algún motivo mira ves por algún motivo extraño la temperatura queda bien no me preguntes cómo funciona en el método pero funciona ahí está bajamos la temperatura le damos a toda velocidad saltamos siempre tratando de quedar derechos no si no nos damos vuelta como sucedió al principio y acá termina no si ahora calentate no importa muy ganamos acá tenemos mejor tiempo 116 mi tiempo fue 11 por lo tanto que de primero modo ve vamos a hacer el tramo 2 porque son iguales entonces si repito el primero no tendría gracia no es que somos sólo 4 de los enemigos son infinito por más que pase estos 3 me van a seguir apareciendo otros más adelante porque la gracia está en pasarlo en el tiempo correspondiente los enemigos están solo de ufff de adorno me hice mierda dale 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 ahí está enfriamos un poco el motor mierda aprende a caer bien ufff si me choco los enemigos también me hago mierda por eso es un agregado extra ves mira 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 yo me los como no pero ellos a mí no la puta madre loco me van a dejar dejar de ir de un lado hacia otro desgraciado si yo lo choco de delante los puedo tirar para 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 vuelta 1 no no me comí la persona me comí el tipo 1 24 para quedar tercero que es lo que necesito mínimamente para poder clasificar y ya hice 50 segundos en la primera vuelta en la segunda no llego básicamente no llego mierda mierda 1 25 estuve ahí ahí estuve quedé cuarto por lo tanto no clasifique cagué perdiendo game over exacto pero bueno las pistas son jodidas como pudieron ver vamos a ir al modo más interesante que tiene que es el design por el que me gustaba mucho crear algo me encanta de toda la vida ves y podemos hacer nuestras propias pistas a ver a a con nada avanzamos con b vamos poniendo distintos desafíos exacto ave tenías que acordarte que hacía cada uno no sé de cada uno es un tipo de salto f no 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 g eso ahí tenemos el saltito fuerte estos que son estos son los el barro la velocidad en es otra velocidad más velocidad vamos a poner velocidad acá para enfriar el motor o son las los cortes de ruta ves y acá venían los jodidos no acá un salto tendrá que haber puesto algo bueno erre es la plataforma enorme y ese es la peor no está exacto bueno y acá vamos a poner el end vueltas una ahí está y puedo jugar en el modo a solo o en el b contra la computadora vamos solo a ver qué sale de esto sí y me pone un tiempo automático como estamos viendo no me dice que para quedar tercero tengo que hacer ocho segundos me está jodiendo creo que tenía que haberlo elegido yo no si no ajuste el tiempo correcto vamos con ganas con ganas con ganas y llegué sí dando vueltas como un campeón muy festeja luego de caerse igual quedó primero no importa el tiempo que haga y me da game over ten 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 genial 6 tenía la opción 6 y la guardaba creo que quedaba como la primera pista de las otras cinco reemplaza la primera y ya las otras no se cambian es siempre la primera pero guardando te da una contraseña de la pista no saving ok y me deja acá en saving no entiendo pero bueno mientras queda ahí guardando pasaremos al siguiente juego del día y ahora de la mano de code master y distribuido por camérica llega micro machines que salió a la venta en nes durante 1991 no tengo la fecha exacta no pregunten y básicamente es un juego de carreras de vista aérea pero los vehículos como se ven en estas miniaturas son juguetes son coches o lanchas o autito que sea de juguete en escenarios de tamaño real para nosotros pero enorme para los vehículos así le damos a estar se va a entender más fácil porque hago una explicación me hago un quilombo yo solo se entiende bueno tenemos el modo challenge que es para un jugador o cabeza a cabeza para dos vamos a probar el challenge acá tenemos que elegir nuestro avatar tenemos al gordo walter al borracho duane al drogado joel la negra boni no al nerd mike al miembro de una banda emilio al rastafari jetro a la niña tonta a la concheta cherry al oriental chen dios al fucker spider este este me gusta pero habrá todo fa que hay como tipo de los 80 bueno tenemos la carrera de calificación es un torneo en escenarios enormes vez tenemos lanchitas chiquitas y estamos acá en una pileta del baño y bueno si trato de no salirme del camino de burbujas estaría genial uy ves este es muy fácil termine primero ya está es una vuelta es un círculo perfecto tengo tres vidas o sea tengo que quedar siempre entre los tres primeros si quedo cuarto o peor pierdo una vida si pierdo todas las vidas tengo que reiniciar el campeonato de nuevo es así de sencillo nuestros competidores van a ser el gordo walter porque el peso va a ser que vaya más lento el vehículo una mujer porque siempre conducen mal y los asiáticos que también son malísimos manejan no fue para nada un estereotipo esto ves acá nos van mostrando los coches con los que podemos ir compitiendo ahora tenemos el chip cada carrera es un tipo de vehículo en un escenario diferente no se entiende estamos en la mesa del desayuno ves tenemos el caminito marcado por cereales de no no te salgas tanto hermano ahí está gracias y ahora hay una naranja no sé qué dije allá hay una naranja quise decir mierda cómo me traba esto otra naranjita no te salgas tanto de la pista hermano que no es tan difícil pasamos sobre el waffle o el hot hay cuadrado uy uy dale 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 bastante bien le gano a los otros eh ni me alcanzan cuántas vueltas son creo que tres no sé si en algún lado dice estoy concentrado viendo a mi coche que me gustaría elegir el color porque blanco es como quiero creer que no me agregan segundos por salirme tanto de la jodida pista no parece que no porque quedé primero primero yo segundo la chica tercero walter y último chen que se queda afuera no aunque creo que competimos siempre los mismos a ver ahí está ahora vamos a un coche deportivo así va todo el modo torneo no el otro que no se vio el cabeza a cabeza es de a dos jugadores solamente yo y el 2 competimos en las pistas lo más pancho donde estamos ahora en una tabla de dibujo uy 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 mierda esto sí que es rápido a menos mal que no me caí no 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 debería saltar un poco el acelerador verdad sí es como una mesa de trabajo ve ahí está el sacapuntas no 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 loco bueno son muy lentos ellos los puedo pasar enseguida pero yo me estoy chocando todo y tendré que tratar de no hacerlo porque acá viene el salto hacia la otra mesa ves a no hay un puente bien bien son dos mesas en este conectadas estamos siguiendo el camino de tiza ups me caí el modo cabeza a cabeza en los dos jugadores que no lo terminé de decir nunca si uno se adelanta tanto que lo saca de la pantalla al otro gana como un punto hay unas bolitas de colores el primero que complete todas esas bolitas de colores para sí mismo gana rápido 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 derecho 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 cruce al puente cuidado 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 negro cuidado dale tres horas para aparecer me lo haces a propósito son tres vueltas este también no si bueno todos los escenarios son así lugares comunes de la casa me volví a caer pero mierda me quedo una vuelta pero sabes que me vamos a hacer esto siguiente juego no recordaba que fuera tan incontrolable esta mierda bueno y si tenemos que hablar de carreras extrañas no podía faltar la más icónica rc pro am creado por rare y distribuido por ellos mismos también que salió a la venta en marzo de 1988 en eeuu 15 de abril del mismo año en europa y al principio fue conocido como pro am racer luego se cambió el título no sé por qué el tema es que son cochecitos a control remoto quien no quería uno de estos de niños no era genial a veces te regalaban uno pero venía con el cable o sea el control remoto estaba conectado al auto por un cable entonces vos tenías que ir con él era una cagada pero si tenías suerte a veces te regalaban el que era inalámbrico ya era genial te tenía dos metros de alcance pero vos lo disfrutabas como un campeón en este juego bueno acá tenemos es como un poco más elaborado para 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 ya arrancó la carrera la vista es isométrica va bastante rápido pero creo que lo puedo controlar rapido 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 tercero genial genial primero primero veamos vamos no sé qué estoy haciendo hay hay power apps para recoger por el mapa pero no me acuerdo que hacía cada uno algunos son para mejorar mi coche otro para interrumpir el avance de los enemigos hay armas también le podés tirar misiles y esas mierdas quedé segundo por desgracia pero me dan puntos mira 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 ahí va mejorando el coche el lo pegado de los neumáticos al suelo la velocidad la resistencia toda esa mierda es otra ver a misma pista que tengo que quedar pero no 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 tiene más cosas tiene más cosas que molestan mira acá tengo los misiles si le pegas a alguno estaría bueno no ahí está toma eso era lo que quería hacer no 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 me quedé sin se me acabaron se me acabaron ganale ganale que si son dos vueltas te va a ganar de nuevo a la puta madre loco otra vez segundo bueno mientras recojamos los objetos para mejorarlos ve tengo uno de turbo uno de potencia uno de aceleración toda esa mierda a gran cosa sin nada la pista se pone cada vez más hardcore eso quería el turbo no pero ellos no loco hay uno que está tiene como invulnerabilidad lo toqué y me hice mierda out como que out estoy fuera de la carrera a no me quedo fuera si claro si quedo cuarto cierto 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 tengo que quedar como todos los juegos entre los tres primeros si no no es válido otra vez segundo son tres vueltas son tres vueltas vamos hay posibilidad de ganar hay posibilidad de ganar déjame primero déjame en una primero por favor no doble para el otro lado doble para aquí boludo apreté mal a la flechita pajero perdí obviamente quedar cuarto eso no nos quita una vida tenemos dos continuos por cierto antes de perder definitivamente así que puedo repetir la carrera bueno creo que lo vamos a ir dejando acá porque ya estoy viendo que probablemente no gane así que tírense el buen like huérfano de toda la vida si les gustó el comment para responderlo inmediatamente el suscribe para llegar a las 200 seres infrahumanos de este canal quedé out de nuevo y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo de nestorio adiós gente game over chao nos vemos la 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 la